Ramírez Carrera fue vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado en grado de parentesco por el asesinato de Adrián Alexa de ocho meses de edad, su propia hija. Sin embargo, desde ayer por la noche hubo declaraciones del acusado que acapararon la tensión. Vamos a enlazarnos con Edith Domínguez que nos habla del caso. Edith, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Kenia. Pues para informarles, así como tú comentas, después de la audiencia que reinició después de un receso del pasado viernes y reiniciar el día de ayer a las doce y media del día y concluyera a las diez y media de la noche entre varios recesos, el inculpado, el padre de la bebé de ocho meses que fue localizado Huerta, pues él pidió declarar en esta audiencia, aún a pesar de que las defensoras le argumentaron que en ese momento no era lo indicado. Él hizo caso mixto, solicitó subir al estrado y en el estrado, pues él comenta que fue una estupidez lo que él realizó. Él comenta que no mató a la bebé. Entre lo que alcanza a platicar después de la declaración, que duran alrededor de unos diez minutos, él argumenta que sí estaba con la menor en su casa y que la menor de repente empezó a vomitar, no supo qué hacer, intentó darle respiración de boca a boca, la niña estaba sobre la cama y después intentó reanimarla, ya después no supo qué hacer y el cuerpo de la menor, ya cuando él la vio muerta, la agarró y lo metió en tres bolsas de plástico de color negra y la fue a tirar abajo del puente ubicado en la calle Camino Real, a la espaldas del inforum, como ya habíamos dado a conocer, pero él asegura que no la mató. De hecho, tenemos dos videos, si gustan, donde él argumenta qué fue lo que sucedió y también argumenta que un elemento de la policía ministerial, cuando él acude, él está detenido supuestamente desde el día 19 de ese mismo día que reporta los hechos, al día siguiente es cuando él decide avisarles a los elementos de la policía ministerial donde había dejado el cuerpo, lo llega al lugar. En ese momento él le asegura que no estaba exposado, que no lo llevaron a la fuerza, que él llegó ahí con los elementos de ministerial, en cuanto a un elemento de la policía ministerial revisa el lugar donde le indica el padre de la menor y localizan el cuerpo. A partir de ese momento es cuando a él lo detienen, lo esposas y lo empiezan a cuestionar. Pero él argumenta que supuestamente ese elemento de la policía ministerial, al momento de subir una pendiente, resbala y cae sobre el cuerpo de la menor y él cree que a partir de ahí es donde se hicieron las fracturas que presenta el cuerpo, que son cuatro fracturas. Son dos fracturas de cráneo severas y una con un hundimiento y una fractura de tórax y abdomen. La fractura de abdomen severa le golpea fuerte al hígado, a los vasos sanguíneos, al páncreas y ahí se ocasiona un sangrado. Si gustas, pasamos a la declaración del padre de la menor. Vamos a verlas. Se me acusa del penicidio y se me acusa de varios cortes que tiene mi hija, cortes que yo no profeé. Se me acusa de un penicidio que yo siento que igual fue una emergencia de mi parte a no saber qué hacer. El 19 de este mes, en curso, está en mi domicilio, como lo comenta el abogado. Todas las tendencias y salidas son ciertas, tal y como lo comenta. Un momento dado, todos los que comenta y se identifica en su momento que tienen los abogados, clarísimas, conciertas. Nada más, un punto dado, quería aclarar, un punto dado que hizo la abogada en cuestión de cómo sucedieron los hechos. Invenciadamente, mi hija, fallecido en el brazo, no supe qué hacer. Ella repentinamente vomitó, dejó de respirar, abracé. Sí, Edith, te escuchamos. De hecho, como ustedes habrán escuchado, el padre, desde ese momento, él ya está defendiéndose. Él argumenta que después de que la menor falleció por el supuesto vómito, tomó algunas fotografías donde el cuerpo de la menor no estaba golpeado, como ahora se hace ver en la autopsia. Y él argumenta que se entregó ese celular a los elementos de policía ministerial, donde supuestamente esa sería una de las pruebas, una de las pruebas sería donde estaba la sábana con el vómito, y cosa que él asegura que no sabe qué pasó con él. Esto se da después de que el Ministerio Público, el día de ayer, realizó las disputaciones donde el Ministerio Público, la Fiscalía en este caso, pretendía inculparlo por el delito de feminicidio en calidad de parentesco, donde solicitaba una reparación del daño para la madre de 325 mil pesos, más los 60 días de salarios mínimos por los conceptos de gastos funerarios. Al final, después, la defensa seguía en que se había violentado el debido proceso y los derechos humanos de su defendido, puesto que supuestamente ellos argumentaban que desde el día 19 a las 11 y media de la noche ya estaba detenido, ya lo estaba casi procesando por este delito que se le quise disputar de feminicidio, y nos le dieron un abogado para que estuviera presente, le tomaron varias fotografías sin supuestamente su consentimiento, y pues la defensa asegura, al igual que el inculpado hasta este momento, pues que se fabricó la supuesta denuncia de amenazas por la elemento de la Policía Ministerial, que supuestamente llegaría el 20 al día siguiente al domicilio de la calle Casahuate, la colonia del Encanto, aquí en la ciudad de Irapuato, para darle un seguimiento sobre la denuncia. Ustedes recordarán que el padre de la menor había interpuesto una denuncia por el robo con violencia, donde en el interior se había llevado a la bebé de 8 meses, el día 19, alrededor de las 21 a 20 horas, entonces cuando estos llegan hay una supuesta agresión del padre hacia un elemento de policía ministerial, y ahí es donde se da la primera detención. Sin embargo, pues ya el Ministerio Público dijo que no se había voluntado los derechos, solicitó un receso de 20 minutos, y ya después a las 10.45 de la noche del día de ayer, el juez José Luis Arguelles declaró un receso hasta ese día por la mañana, donde hasta las 10.30, 10.45 de ese día, tendría el horario para determinar si vincularía a proceso o no, por dicho delito que se le imputaba en ese momento por parte del Ministerio Público. Aquí al empezar este día a las 7 de la mañana, después de otras pruebas, otros alegatos de lo mismo, el juez determinó a las 11.20 de la mañana, a vincular a proceso como probable responsable y actor material por el delito de homicidio en calidad de parentesco al padre del menor, debido a que las pruebas que hasta este momento ha presentado la Fiscalía, pues a él le parecen que no son suficientes para que se dé el feminicidio, pero sí el homicidio en calidad de parentesco, aunque durante lo que dure el proceso, después de vincularlo, la Fiscalía podría entregar pruebas para que demuestre el presunto delito de feminicidio en calidad de parentesco. Edi, tenemos otro video. Vamos a escucharlo. Gracias. Gracias. Al lado posterior de el puente, bajo esta persona, les conozco el nombre del Ministerio, aproximadamente a las 4.30 de la tarde, aclarando el como salta positivo, es la menor. Hasta ese momento muchos ministeriales han dicho que no más era cohesión de trámites, que si hubiera sido una muerte repentina lo hubiera reportado igual a Cruz Roca o a LIMS para alguna dependencia, igual si fue en este periodo que hice, no supe qué hacer. Se llegaron, no me pasaron quietos, la pendiente, resbaló, cayó encima del cuerpo de mi hija, en ese momento se me impugnó y se me pusieron las esposas. Edith, te escuchamos. Sí, comentarles ya en la audiencia de este día, después como ustedes escucharon al presunto inculpado, el juez determinó que no era admisible la declaración del padre, donde asegura que el policía ministerial habría ocasionado las fracturas en el cuerpo de la menor porque no se podría dar todas las fracturas en una caída. Y aparte, debido a que la autopsia también determinó que las cuatro lesiones son en cráneo, hundimiento de cráneo, y las lesiones que tiene en el abdomen y tórax, pues fueron producidas por golpes antes, bueno, estando en vida la menor, y que fueron las que les causaron la muerte, y habría ella muerto el día 19, el lunes que había el padre denunciado, entre las 5 y las 7 de la noche de ese mismo día. Entre la misma audiencia, en cuanto a los delegados, la defensa insistía en que se anularan las pruebas porque se había violado el debido proceso y los derechos humanos del inculpado, pues por los mismos que ya les habíamos comentado, cosa que no pudo mostrar, el juez determinó que desechó las dichas aseveraciones de la defensa, y finalmente vinculó a proceso por el delito de homicidio en calidad de parentesco al padre de la menor. También te comento que fueron, se dictó prisión preventiva por el tiempo que lleva el proceso en contra del padre, además de una reparación del daño que tiene derecho a la víctima, donde se solicitaron 5 mil 60 salarios mínimos vigentes, así como 60 días de salarios mínimos por concepto de gastos funerarios, serán un total de 354 mil 706 pesos, y tendrán 60 días para que, perdón, tendrán 4 meses para que el ahora inculpado deposite dicha cantidad. Muy bien, Edith, pues estaremos atentos de este caso. De nada, muy buenas tardes. Gracias. Y bueno, pasando a otros...